Buenas noches hijo Papá ¿Qué? ¿Qué es la mente? ¿Es un sistema de impulsos o algo tangible? Tranquilo, ¿qué es la mente? ¿Algo real? ¿Qué es lo real? Nada realmente Gracias papá Buenas noches hijo Buenas noches Lisa Buenas noches Lisa Dulces sueños Gracias mamá Duerme bien Sí mamá Pues si no, viene el coco ¿El coco? Duerme mi niña sobre la rama Si el viento sopla temecerá Cuando la rama se rompa ya Con todo y niña la cuna caerá Dulces sueños Somos los mejores padres del mundo Buenas noches amor Buenas noches Papá, papá No hay nada que temer Todos a dormir Buenas noches Guen No hay nada que Gracias ¿Qué sucede? Gracias por ver el video.